hola qué tal amigos muy buenas tardes los saludo con muchísimo gusto soy su amigo rap ferrera y hoy les traigo una información calientita muy muy buenas tardes de antemano ayúdenme con su like suscríbanse a este canal y denle clic en la campanita para que les lleguen las notificaciones pues frena lo vuelve a hacer frena quiere seguir llamando la atención y este movimiento ahora se presenta para bloquear el senado en defensa de los fideicomisos así como lo acaban de escuchar muy bien frena esta asociación antiamblo llamada frena ha realizado una protesta fuera del senado de la república con el objetivo de que el senado defienda esta extinción de los 109 fideicomisos de acuerdo con las cifras oficiales de la capital se presentaron alrededor de 200 personas quienes con banderas mexicanas y gritos de consigna frente a la puerta de dos de los tres recintos durante alrededor de hace una hora bueno estuvieron una hora estuvieron ahí participantes de este movimiento sin embargo para variar y eso lo digo porque es la neta para variar estuvo ausente el líder de frena no se presentó ahí no estuvo ahí solamente estuvo esta gente el gran ausente gilberto lozano que no estuvo en esta manifestación quienes asistieron a la protesta en contra de la de los fideicomisos no presentaron las medidas de sana distancia y algunos que se quitaron incluso hasta los cubrebocas a estas manifestaciones está bien si se quieren manifestar pero hay que usar la sana distancia y los cubrebocas y no pues ahí va a estar un foco rojo con la gente de frena más que nada para que cuiden su salud pero bueno en fin cabe señalar que estos personajes estas personas hay quienes hablaron al mismo tiempo por los megáfonos mientras que otros gritaban desenfrenados diferentes o consignas en la manifestación fuese cerrada a la circulación vehicular en la calle de madrid a la altura de insurgentes ricardo monreal este coordinador del senado dijo que sería respetuoso a la manifestación y que si llegan al recinto pero pidió a los integrantes de frena que que permitan realizar el trabajo de los legisladores esto fue lo que dijo precisamente ricardo monreal antes de entrar al recinto se anuncia una nueva cuenta de bloqueo en un plantón de este de manifestantes de frena quienes respetamos y son bienvenidos expresó ricardo monreal pero siempre que den la oportunidad a nuestro trabajo podemos hacer la manifestación pacífica y nosotros los vamos a respetar hemos pedido que nos permitan la entrada y hacer nuestro trabajo pues otra vez frena vuelve a dar nota otra vez estos personajes de frena que están en contra de la extinción de los 109 fideicomisos que el senado van a tener que discutir debatir y en su momento votar para que se echen para atrás o en este caso pues regrese a la cámara de diputados si les corrigen la plana ya ven que ha habido muchísimas reservas sobre este tema por parte de la oposición sobre el tema de los fideicomisos fideicomisos que ya ha explicado arturo herrera que eran una caja chica para la corrupción para la compra de votos y pues para estas que utilizaban para las elecciones incluso ya ven el fideicomiso de juntos podemos que hoy salió en la mañanera del presidente andrés manuel lópez obrador donde le entregaron mil millones de pesos a josefina vázquez mota por ejemplo otro de los fideicomisos que también había mencionado el presidente andrés manuel lópez obrador fue este estos casi 20 millones de dólares que le entregaron a tres funcionarios a una empresa afiliada a genaro garcía luna y en fin ha estado saliendo a cada rato más y más fideicomisos metidos en corrupción cajas chicas y lo ha explicado perfectamente bien arturo herrera de que por qué se tienen que extinguir estos fideicomisos pues porque se quedan ahí guardados no los están utilizando y a final de cuentas pues no están llegando a las personas necesitadas de estos programas de estos presupuestos y realmente pues es un gran una gran corrupción que estaba haciendo el prián y que muchos se estaban beneficiando recordar que la misma secretaria de la función pública denunció en su momento que hasta la esposa de fox andaba metido en estos temas de los fideicomisos se habla de más de 740 mil millones de pesos estos 109 fideicomisos aproximadamente equivalen a casi 69 mil millones de pesos que se van a tener que votar si se van a extinguir y con esto ocupar una parte ya lo dijo el mismo presidente andrés manuel lópez obrador para la compra masiva de vacunas para que el próximo año ya se empiecen a este a aplicar en nuestro país y obviamente pues yo preguntaría que prefieren que estén ahí parado el dinero y que lo utilicen para hacer corrupción para la compra de votos para las próximas elecciones o pues que realmente se utilice para los que sí deben de ser beneficiados y pues si se va a ocupar lo que lo que no están ocupando en estos fideicomisos que se recuperan pues que se ocupen precisamente para la compra de vacunas creo que es algo muy importante hay que decirlo y que quede bien claro ya lo dijo el presidente andrés manuel lópez obrador que todos los beneficiados con el tema de los fideicomisos no se van a perder simplemente ya van a ser de manera directa los depósitos para las personas beneficiadas en estos fideicomisos creo que sería interesante importante que la gente de frena se dé cuenta de lo que está pasando y no se deje llevar por lo que dicen ahí la oposición tóxica y putrefacta que solamente pues están con el golpeteo mediático la politiquería como dice el presidente y pues bueno eso es lo que está pasando vuelve a dar la nota frena en cosa negativa manifestación por los fideicomisos y que de seguro pues no tienen conocimiento al 100% de lo que está pasando en esos mismos mismos fideicomisos está cañón está cañón importante que dejen trabajar al senado para que pueda sacar estas iniciativas y vamos a ver cuáles son los fideicomisos que a lo mejor pasan o los regresan o pasan alguna parte puede ser no lo sé perfectamente bien vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días para que se extingan estos fideicomisos pasen de manera directa o se le vayan a regresar a la cámara de diputados para que venga otra revisión y ver qué es lo que pasa ya ven que se puso ruda ruda la sesión en la cámara de diputados y vamos a ver cómo se pone también en la cámara de senadores bueno amigas y amigos muchas gracias por su atención espero que se encuentren muy pero muy bien si les gustó este vídeo por favor ya saben denle like suscríbanse denle clic en la campanita para que les lleguen las notificaciones para que esperemos que youtube nos ayude cada vez que suban los vídeos les estén llegando las notificaciones de las noticias de los clips de los segmentos entrevistas exclusivas y mucho más que está aquí en sin censura les mando un fuerte abrazote cuídense mucho y nos vemos en otro vídeo bye bye